El gerente del CIMAS señaló que dio, mejor dicho, dio a conocer los resultados del mes de julio y agosto en donde se obtuvo un ahorro de 5 millones de pesos, los cuales se traducerán en inversión. Presentamos ahorita los resultados de julio y agosto, los cuales no fue muy bien. El mes de julio obtuvimos ahorro por 3 millones y el mes de agosto por 2. Ya son 5 millones que tenemos ahí de ahorro. Lo vamos a traducir en inversión. Nuestro presupuesto de inversión anual lo vamos a incrementar en esta misma cantidad. Gracias a la buena administración, a la buena sistema que estamos implementando, los beneficios que han obtenido en el tema de la deuda congelada, la recaudación. Estamos siendo más eficientes en el cobro. Entonces, eso también nos ha ayudado y hemos bajado también el tema de los gastos. Entonces, eso nos ayuda a tener este superávit que, bueno, vamos a darle frente a las necesidades de la ciudadanía y aumentar nuestro presupuesto de inversión. Se ha mantenido, el nivel de usuarios cumplidos se ha mantenido, estamos en 80 mil, de 101 mil. Entonces, se ha mantenido ese porcentaje. Eso es bueno en el sentido que, digo, gracias a la gente porque también nos está apoyando con el pago y también al departamento comercial que hace lo suyo en el tema de una cobranza efectiva. Bueno, pues ahí está este ahorro que se está haciendo de 5 millones de pesos. Esperemos que, como él señala, se traduzca en inversión, en obra, en infraestructura para el CIMAS y que mejore, obviamente, el servicio que se brinda a los usuarios. Desde hace tiempo ya no hay quejas tan graves contra el CIMAS. Están, pues, trabajando en esto. Y, bueno, pues, sin duda también estos ahorros hablan de que se está haciendo buen trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!